En democracia, todas las encuestas son importantes, pero más que la figura personal de este servidor o de otro, las tareas del país son ahora mismo crear empleo, luchar contra la pobreza, luchar contra el crimen, luchar contra los altos precios que están sufriendo y acabando con el bolsillo de panameños, y para mí esos son los problemas y hay que enfocarse. Las encuestas, por supuesto, nos dan herramientas para saber lo que está ocurriendo, pero más que temas personales, a mí ahora mismo me interesa hacer todo lo que corresponde al PRD hoy en oposición para, haciendo nuestro papel de balance, de contrapeso, podamos ayudar a resolver estos problemas de los panameños. Usted aspiró en su momento a ser el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático. Pongámonos, cerremos los ojos por un momento y pongamos en nuestra mente la posibilidad de que Juan Carlos Navarro hoy día fuera presidente de la República. ¿Qué hubiera hecho usted diferente a lo que está haciendo Ricardo Martinelli? Prácticamente todo. ¿Por qué? Lo primero es el método. Creo que este método autoritario, y lo digo con mucho respeto, de imponer las cosas, de imponer la ley chorizo a sangre y fuego, que ha causado tanto luto y tanto dolor al pueblo panameño, estas cosas no funcionan. Y veo que sí. Mira el problema que hay con las contrataciones directas. Creo que hay que jugar el juego de la democracia cumpliendo con las reglas. Y lamentablemente lo más grave que hay en el gobierno es que no han aprendido a escuchar y a gobernar atendiendo lo que le dice la gente, mucho menos cumpliendo las reglas del juego. Pero lo que yo quiero como panameño es que a futuro, y ojalá que este gobierno recapacite y cambie, dejen de hacer compras directas, hagan los trabajos y hagan las inversiones que tienen que hacer en vez de estar persiguiendo periodistas, persiguiendo medios de comunicación, persiguiendo dirigentes sindicales, persiguiendo políticos que se dediquen a trabajar y a invertir lo que queremos todos los panameños. Es un país donde se respeten las libertades, se respete la ley y haya trabajo, seguridad y por supuesto una oportunidad de una vida digna con precios que los panameños podamos pagar. Estas son nuestras preocupaciones.